Vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Federico Matos, presidente de lo que yo llamaría la Unión de Clubes y Ligas, Clubes, Ligas y Equipos del municipio Sabana Perdida. Sabana Perdida, una comunidad enclavada en lo que es la provincia de la provincia de Santo Domingo, tiene organizado su tercer evento de soport, una institución creciente, formante, establecida en los años 1990 y va a un evento de sobor en retorno a lo que es la actividad de la familia después del parón a lo que nos había obligado el cobro. Federico, háblanos de ese evento, condiciones, participación, equipos convocados, qué se busca, está dedicado a un funcionario gubernamental, tengo entendido, y se va a aprovechar el Día de las Madres que se celebra en este país y que este domingo cae 30 de mayo, justo 30 de mayo, otra feña también memorable aquí por la historia, recordada por la historia de la República Dominicana. Cuéntanos del evento. Buenas tardes, Aquilino. Dar las gracias a Dios por la oportunidad que nos dan, agradecerle a ustedes por esta labor encomiable que hacen para los medios de comunicación. Fíjate, nosotros asumimos la presidencia de la Unión de Clubes y Equipos de Sabana Perdida, que es un sector ubicado en Santo Domingo Norte, perteneciente a la provincia de Santo Domingo. Este año nosotros hemos agendado una serie de actividades que van a iniciar con un torneo dedicado a las Madres Dominicanas. En ese torneo tenemos pensado darle un reconocimiento a nuestra eterna y valorada Norma Díaz, que es una persona del área de los Minas, de Santo Domingo Este, dedicada totalmente al deporte. En este torneo se integran seis equipos de la zona, los cuales son los Caribes, que es el equipo fundador de Sabana Perdida, Sabana al estar, que es una recolección de todos los mejores jugadores que contiene Sabana Perdida. El equipo de los Pirotín, el equipo también de la Joya Team de Pidoca, que también pertenece a nuestra asociación. El equipo de los Amigos Forebe del Boticario, ese famoso equipo del Boticario que fue campeón en Chadda en los años 90, pues se reagrupan de nuevo y van a participar en este torneo. Siendo así las cosas, estaremos divididos en dos grupos. El primer grupo, a primera hora, se enfrentará a Boticario, los Caribes y el equipo de los Lunitum, que comanda el señor Jorge Bueno, una persona, un destacado jugador de Sabana Perdida, que ha aglomerado unos muchachos que participan por primera vez en este torneo. En la tarde, entonces, estarán participando los equipos de la Joya Team, los Piro y Sabana al estar. Le hemos dedicado este torneo al ministro técnico del Ministerio de Deportes, el licenciado Elvis Duarte, que cuenta con una fundación dedicada a ayudar a lo que es el deporte. Le hemos dedicado esto a los fines de nosotros, agradecerle a él que ha decidido hacer un levantamiento en nuestro estadio de softball Los Caribes en Sabana Perdida y que tiene una serie de situaciones que son verdaderamente deplorables y él se ha comprometido públicamente a ayudarnos en lo que él entienda posible para ver si este estadio, pues, se le ha abastecido con lo que son las luces, con el terreno de juego, con la cafetería, con los baños, la infraestructura general que data desde los años 1990 y todavía no contamos en Sabana Perdida con un estadio que verdaderamente podamos decir que nos representa. Vale la pena decir también, Aquilino, que nuestras ligas y equipos cuentan con ocho afiliaciones que aglomeran a más de 300 atletas en todo el Sabana Perdida. Eso incluye los diferentes barrios, Brisa de Los Palmares, Barrio Nuevo, La Javilla, Barrio Libertad, Los Palmares 1 y 2, además de también el sector de Marañón, que es donde juega el equipo de los boticarios, que es el equipo más famoso de allá de la zona. ¿Y si un jugador, vamos a, vamos a, está categorizado el evento? Así es. ¿Si un jugador no es de la jurisdicción y o no pertenece? O sea, ¿se permite refuerzo para concluir de manera directa? Sí, nosotros hemos calificado este torneo de la siguiente manera. Vamos a permitir un lazador de la categoría de observado, no importa, del sector que sea, siempre y cuando cuente con el aval de la asadina o de asoprosado. No permitimos jugadores del interior. Los jugadores que son de posición sí tienen que ser oriundos de Sabana Perdida. Y como allá tenemos varios jugadores que pertenecen al círculo de Molinete, vamos a permitir un jugador molinetero por cada equipo también. Así lo hemos categorizado para darle una igualdad ante los equipos y que el torneo, pues, pueda ser de manera equitativa. Bueno, señores, ya lo escuchamos con sus propias palabras. Solo nos resta invitarle a que esté presente el próximo domingo 30 de mayo. ¿En qué estadio va a ser la inauguración? Va a ser en el estadio Los Caribes a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuál es la ubicación de este estadio? Nosotros estamos en la calle Gregorio Luperón, detrás del play Hermanos Rojas Alou. Muy próximo a la charla. Muy próximo a la charla de gol. Ahí estaremos nosotros. Tenemos unas cuantas personas que nos están dando el apoyo, que quisiera mencionar, lo de Carlos Ferretería, con Madola Chala, el diputado Ales Lara, que siempre nos ha apoyado. La diputada Dulce Rojas, que también ha dicho presente. Y otros más que ellos, aunque no lo mencioné en este momento, ellos saben que nos sentimos totalmente agradecidos porque han confiado en nuestra dirigencia y nos han dado el apoyo para nosotros hacerlo bien, que es lo que nos interesa en el softball, tanto de Sabana Perdida como también del Distrito Nacional. Bueno, ya lo saben, amigos, que nos gusta el softball, que seguimos el softball, queremos un esfuerzo competitivo, estamos convocados para que asistamos el próximo domingo 30 de mayo a la inauguración del tercer torneo de la Unión de Ligas y Clubes de Sabana Perdida.